Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, de comentar y de suscribirte a mi canal. Para que sigamos creciendo yo les traiga aquí más contenido para todos ustedes. Pero hoy es muy importante este video porque yo sé que hay varias personas que quieren venir a vivir a Brasil y quieren saber cómo se alquila, qué hay que hacer, qué documento hacer y esas cosas, ¿no? Porque es un poquito complicado. Entonces, antes de eso, comencemos con el video. Así es mi gente, entonces. Cuando yo llegué acá, yo vine antes. Yo terminé el internado allá y me vine antes para buscar departamento porque no íbamos a llegar a silla de la nada y a traer todas mis cosas y no tener dónde vivir y dormir. Así que me vine una semana antes a buscar departamento. Yo dije, va a ser muy difícil. Yo no sabía ni cómo se hacía. Yo solamente sabía que había que pagar y listo, ¿no? Pero no fue así. Entonces, yo llegué y yo dije, me va a costar, pero no. Al día que llegué, ya había mandado. Yo comencé desde allá de mi país, desde Bolivia. Comencé, me bajé la aplicación que se llama OLX Brasil. Y comencé, ¿no? A poner, porque ya me habían dado algunas que otros tips. Y comencé a buscar, ¿no? En la categoría de inmuebles, alquiler, cuántos cuartos, más o menos el precio, ta, ta, ta. Entré y había separado algunos que me gustaban y que cuando llegaba acá iba a visitarlos para verlo. Entonces, llegué, ya me contacté. El señor me dijo, sí, está disponible. ¿Quieres venir a verlo? Yo les dije, claro, nos reunimos, creo que a las 2 de la tarde. Vine y les cuento así, súper rápido. Tuve la suerte, gracias a Dios, de poder encontrar el dueño del departamento con la dueña. Súper acogedores, súper buenos. Me ayudaron muchísimo. Porque es complicado alquilar aquí siendo extranjero. Porque aquí tienen algunos documentos que hay que llenar. Algunas cosas que te piden que a veces no tenés como extranjero, ¿no? Entonces, yo llegué acá y le dije, bueno, que sí me gustaba. Porque entré al departamento y dije, este es el departamento. Este es el que me gusta. Así que yo quiero. Y él me dijo, claro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo le dije, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? Me dieron tu documento, tu CPF, que ya lo tenía, gracias a Dios. Y como no tenía todavía este documento de aquí, este documento, necesitaron mi carnet de Bolivia y mi pasaporte. Entonces, con mi CPF ya estaba todo porque ya estaba registrado acá en Brasil. Y me dijo, ahora necesitamos un cauzón o necesitamos que hagas un seguro. Y si no es un seguro, una persona como un... Ay, no me acuerdo cómo se le dice aquí. Ya me olvidé el nombre. Pero es una persona que tenga casa propia, que gane tres veces el doble del alquiler de aquí. Para que en caso de que la persona no pague el alquiler, esa persona pague tu alquiler. Entonces, es complicado. Yo, what? ¿Dónde voy a encontrar? Digamos, ¿no? Porque mi papá no vive acá. Entonces, y no pueden ser ellos esas personas. Garante, como garante una cosa así, ¿no? Pero esa persona paga tu alquiler si vos no llegas a pagar. Y el cauzón es una forma de guardar tu plata. O sea, si él acepta. Si acepta. Esto va a depender mucho de la persona que va a alquilarte a vos en el departamento. Entonces, ahí yo lo que era como guardar unos tres meses. Dependiendo de lo que te pide la persona, tres o cuatro meses de un alquiler. Te pide adelantado, pero lo guarda. Esa plata se queda guardada en una cuenta. Donde ya vos comenzás a pagar mensualmente, ¿no? Y ahí va a depender de cuánto el alquiler. Es como sería como una garantía, ¿no? Para Bolivia. Algo así. Que esa plata se queda guardada y que al final de cuando te salgas del departamento paga. No lo hagan fácil. Porque no es así. Porque te piden extractos de cuenta bancaria. Así es, señores. Entonces, no es solamente eso. Y luego está el otro. Ese es cauzón. Y luego existe el otro. Que sería como abrir una cuenta donde metes dinero y esa plata se queda guardada. ¿Ya? Una tal cantidad. ¿No? Entonces, es lo más complicado. Y el otro es hacer un seguro. El otro es hacer un seguro dependiendo de cuánto es el alquiler. ¿Ya? Vamos a suponer que el alquiler sea un 1.500 reales mensual. Entonces, esos 1.500 reales al 10% sale una cantidad. Vamos a suponer unos 250 reales a 300 reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los 1.500 más 300 reales serían 1.800. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los meses vas a pagar 1.800. 1.500 para el dueño del departamento. Y los 300 que va a la aseguradora. Que esta aseguradora se hace responsable de que el día que el coste falte plata. Ella va a pagar este monto de 1.500 hacia la persona. Ojo. Parece, ay, qué bien que pague la aseguradora por mí. No. Porque vas a seguir pagando. ¿No? Y ojo, acuérdate que hice un video diciendo de que tus CPFs tienen que estar limpios. Y tienes que pagar así cumplidito porque así no se ensucia tu CPF. Y continuando con esto. Entonces, así funcionan los métodos de alquiler aquí. No, es difícil encontrar qué personas quieran que tú le puedas pagar. Por ejemplo, vienes de lejos y no quieres pagar mensual. Y, o sea, no tienes todos estos requerimientos, ¿no? Que te piden, que un seguro, que causón, que todas estas cosas no tienes. Pero tú tienes como para pagar unos tres meses adelantado. Es difícil encontrar. A no ser que tú hagas contacto, o sea, con la persona, con el dueño, con el propietario. Para hablar de tu situación. Y si el propietario cree en vos y te ve bien, entonces, quizás, quizás. Pero es difícil porque ahora la mayoría opta por poner todos sus departamentos en inmobiliarias. En las inmobiliarias aquí ya te digo, ¿no? Acuérdate que aquí tienes que pagar alquiler, condominio y ya dependiendo tus dispensas, ¿no? Agua, luz, gas. Eso va a depender mucho de tu consumo, ¿no? Entonces, no te olvides de eso, que es importante. Y, así que, para que vean que no es muy fácil, ¿no? Llegar y pensar así. Entonces, las personas que vengan, vengan con tiempo antes de tener todas sus cosas. Busquen primero un lugar donde quieren quedarse o vivir. Y traten de averiguar bien qué es lo que necesitan. Mejor se abran con el propietario. Así ustedes negocian cara a cara, face to face. Para ver cómo se puede solucionar eso, ¿no? Porque sé que cuesta. Sé que cuesta. Más bien, gracias a Dios, fue tan bueno. Encontré, vi este departamento y dije, este es. Y gracias al dueño y a la dueña, fueron súper buenos. Y estoy aquí, ¿no? Así que, eso es lo importante. Obvio, hay personas que no necesitan que des todas estas cosas. Pero sí te piden algunas que otras cosas, ¿no? Y los departamentos varían según el tamaño y las cosas. Va a variar el precio, ¿ya? Entonces, eso no tengan pena. Y otra, siempre me pueden estar preguntando acá. Y David, ¿será que hay apartamentos amoblados con todo o no? Bueno, sí, sí hay. Hay departamentos con todo. O sea, solamente tienes que traer tu maleta. Nada más, tu ropa. O sea, listo. Hay con todo. Pero es un ojo de la cara. Es un ojo de la cara. Es carísimo. ¿Ya? Así que, no les recomiendo. Puede ser que van a tardar en buscar un departamento que tenga por lo menos la cocina amoblada. Que es lo más importante. Yo buscaba eso. Que este tenga la cocina amoblada. Que tenga cocina, heladera, microondas y hora feliz. Entonces, gracias a Dios, tuve esa suerte de encontrarlo. No lo encontré muy caro. Yo solamente compré mi cama. Compré algunas cositas que yo quería y listo y simple. Pero son más baratos los departamentos que no tienen nada. Nada. Así como les digo. Nada. Son mucho más baratos y puedes encontrar en diferentes lugares. ¿No? De Curitiba. Yo, por ejemplo, estoy en Curitiba. ¿No? Y yo vivo en el centro. Y el centro, yo no lo cambio por nada porque está cerca de todo. De todo lo que vos necesitás para hacer papeles y todo. ¿No? Y donde estoy no pago muy caro. Es muy bueno. Gracias a Dios. Los dueños son muy buenos. Como les decía, tuve esa suerte. Hay bastantes barrios. Por acá va a variar según el barrio donde tú estés. Pero es eso, ¿no? Yo, yo, vas a encontrar ahí. Aquí le dicen Kichinechi. Que son monoambiente, como nosotros les decimos. Donde tienen todo para una sola persona. Tiene su cama, tiene su cosa. Y no, están alrededor lo que yo más o menos busqué. Hay de 1.400, 1.500 reales. Así amoblados, ¿no? Pequeños, con todo. 1.400 solamente, 1.400 solamente el alquiler. Ya el condominio varía. Depende si es un condominio de lujo. Pues puede costar hasta 700 reales solamente el condominio. Entonces sumarle 1.500 más 700 ya es mucho. Y es muy caro para un monoambiente. Donde a veces puedes encontrar un departamento con 2, 3 cuartos y con todo. Entonces no te desesperes. Puedes buscar cualquier duda que vos tengas al respecto a alquiler o cómo mudarse, todas estas cosas. Puedes escribirme que yo te puedo ayudar porque sé que hay varios allá en mi país, en mis amigos o conocidos o personas que quieren venir. Yo les puedo ayudar en eso, a darles información, a pasarles unos tips, ¿no? Y no olviden traer todos sus documentos que son muy, muy, pero muy importantes. Actualizado, nuevo, a color, que sean originales, tráiganlo. Y con eso van a estar súper tranquilos. No se preocupen que todo es, todo se puede. Todo se puede hablando, conociendo y charlando. Así que en eso yo les puedo ayudar un poco. Si ustedes necesitan ese tipo de ayudas o quisieran venir a vivir aquí. O también cualquier información, ya sea cualquier parte de Brasil. Porque es lo mismo, ¿no? Todos te van a pedir las mismas cosas. Así que eso fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal que es muy importante. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.